mira lo que tenemos hoy con nosotros una de las grandes novedades de este 2022 que ya se va pero bueno nos deja esta presentación el nuevo citroen c3 nueva generación para este que es el auto más compacto entrada de gama el más accesible de citroen acá en el mercosur reemplaza totalmente al anterior pero no es una evolución del anterior fíjate la evolución del c3 la podemos ver con el c3 nuevo que se vende en europa este es un modelo totalmente distinto que toma el nombre c3 pero que en realidad no tiene nada que ver con la génesis anterior está desarrollado acá en el mercosur en brasil con obviamente supervisión de francia colaboración de algunas manos argentinas también y dicen que al igual que en brasil se va a hacer y vender en india y en mercados también de esa región por lo tanto es un auto diría para definirlo subcompacto pequeño de carácter low cost un auto de bajo costo desarrollado para mercados emergentes porque obviamente en europa hay otros e3 que acá no se vende y éste no se va a vender tampoco en europa y la marca es como que lo presenta como una suerte de sv que para mí no lo es es un hatch compacto fíjate orilla los 4 metros dimensiones realmente acotadas con una propuesta interesante en esto de los diseños cúbicos de citroen no con techo alto trompa alta buena habitabilidad y un despeje también elevado eso le podría llegar a dar un aire a crossover además de bueno algunas molduras y decoraciones exteriores pero la realidad es que es un hatch subcompacto familiar de buena capacidad interior y es justamente este concepto de diseño más cúbico con formas más angulosas lo que diferencia a este c3 de el c3 clásico de siempre que tuvo esa forma como de bolita bueno nada que ver con este nuevo producto que incorpora algunos signos de estilo de los últimos citroen como por ejemplo el juego en veno de las luces diurnas que son led de alto poder y las luces principales por debajo de esta línea de iluminación led que además bueno todo hace juego con se continúa con los listones de la parrilla obviamente con los chevrones de citroen de atrás vemos un diseño sencillo y la verdad que el conjunto es simpático por ahí no es el auto más atractivo a mí no es el que más me gusta pero hay que reconocer que simpático y está bien proporcionado no y esta versión que estamos probando nosotros es la full la tope de gama que se denomina fil pack y la podemos identificar porque bueno tiene manijas de puertas color carrocería tenemos opcionalmente techo y espejos de otro color faros antinieblo o sea que es el más completito de todos sin olvidar las llantas que son de aleación de 15 pulgadas como en toda la gama no hay llantas más grandes quizá algunos preferirían una 16 o 17 pero yo me quedo con estas llantas más chicas con un perfil de rueda normal alto ideal para nuestros caminos porque va a contribuir al confort de marcha que ya vamos a ver de por sí es muy bueno y quiero aclarar algo porque yo dije low cost es decir un auto de bajo costo pero no por ser low cost citroën ahorró en plataforma porque tiene la misma plataforma cmp una de las más modernas de peugeot citroën que también utiliza el 208 entonces quiere decir que este auto está bien plantado es un auto con buenos niveles de rigidez buenos niveles de solidez seguramente se va a desempeñar bien en las pruebas de choque así que ahí sí no han ahorrado dinero y eso es una muy buena noticia bueno ya abrimos el capó y primeros comentarios una buena para este aislante acústico que esto es de auto de mayor gama y bueno lo low cost se ve que bueno afectó a la pintura que no está terminado acá el dorso del capó pero bueno es algo que no se ve a mí mucho no me importa pero esto me da pie para hablar un poco de la gama porque en las cinco versiones disponibles del c3 vamos a encontrar los motores dos motores en la oferta al igual que el 208 mismas mecánicas versiones básicas con el 1.2 de tres cilindros siempre en aftero de 82 caballos asociado a una caja manual de quinta y las versiones un poquito más sofisticadas ya pueden optar por el viejo y conocido 1.6 de 4 cilindros ese 5 es el código un motor que se viene usando hace muchos años 115 caballos y que se puede combinar con caja manual de cinco marchas o como en la tope de gama que estamos probando nosotros con la automática de seis marchas un motor del que ya hablamos 1500 veces confiable suave sereno con buena entrega en toda la gama es convencional no tiene turbos es un motor anticuado con consumos ahí en promedio así que en definitiva es un motor antiguo pero rendidor y se lleva bien con esta cajita automática y sin de origen japonés de seis marchas suave buen funcionamiento en el modo automático tiene también comando manual que responde inclusive permite hacer muy buenos rebajes así que termina siendo si bien anticuado siempre una buena opción y nuevamente salimos a hacer pruebas acá en el autódromo esta vez con el citroen autódromo de la ciudad de buenos aires vamos a hacer una prueba de aceleración para lo cual pongo start la palanca la caja en el modo automático no desconectó control de tracción porque lo tiene pero no encontré yo por lo menos no encontré el comando igual no patina cuando aceleramos así que me da la fondo suelto y va 100 kilómetros por hora y le voy a dar por lo menos hasta los 400 metros y antico como dieron los números mira la verdad que números esperables no recordemos motor 1.6 115 caballos caja automática de 6 marchas la misma mecánica que por ejemplo en el 208 un auto liviano bueno tiene que acelerar bien y eso es lo que hizo acelerar bastante bien 11,4 segundos de 0 a 100 no es una gran elocuencia la aceleración seguramente con la caja manual baje el tiempo igual que en el 208 porque esta caja eysin es muy buena es suave es precisa y todo pero no es la más rápida a la hora de resolver la aceleración pero bueno 11,4 segundos está más que bien 18 segundos de 0 a 400 metros una velocidad máxima un poco inferior por ejemplo el 208 porque creo que ahí tiene que ver en la aerodinámica no es un auto bastante más alto y va más comprometido aerodinámicamente en la ruta algo que también también influye en los consumos porque hasta 100 kilómetros por hora diría que es un consumo normal pero ya a 130 kilómetros por hora ahí bueno empieza a afectarlo la aerodinámica y fíjate el número se va bastante más arriba no es del todo económico como tampoco lo es en la ciudad este no es un motor que sea de los más económicos justamente en el ámbito urbano no es que desgastador pero le pongo el til de amarillo porque no es de los más económicos y no quiero dejar pasar el error del velocímetro que es muy elevado a 100 kilómetros por hora reales este tablero por decir tablero marca 107 kilómetros por hora y a 130 139 9 kilómetros por hora es un margen de error demasiado grande y aclaró también que no tenemos cuentavueltas en este tablero así que es imposible saber el régimen de giro no es un faltante que a mí me molesta mucho siempre hay que tener un cuentavueltas en el tablero pero si me baso en el motor las relaciones de caja y demás del peugeot 208 a 130 kilómetros por hora este c3 debería girar su motor debería girar a unas 3300 revoluciones por minuto y los frenos hay los frenos que más los frenos a ver en la ciudad se lo siente bien al sistema con buena respuesta el antibloqueo bs funciona bien frena en general derecho pero las distancias no fueron buenas 44,5 metros de 100 kilómetros por hora a cero es una frenada muy extensa y uno con los años después de probar tantos tantos autos en 25 años va generando va desarrollando como una sensibilidad y yo me juego en este caso por cómo se siente cómo se escucha y todo que tiene los discos delanteros un poquito chicos y bueno tampoco tiene discos en las ruedas traseras así que frenos distancias de tensión muy largas para mi gusto y hablemos ahora del comportamiento dinámico y debo reconocer que en este ítem también venía con algunos prejuicios no porque yo lo veía un auto compacto alto con mucho despeje centro de gravedad alto suspensión claramente blanda y dije bueno esto es inestable y me equivoqué y acá tiene que ver la moderna modernísima plataforma cmp que es la misma o muy similar a la que utiliza el 208 y eso explica bueno también el diseño de la suspensión y demás que lo hace en definitivo un auto estable a ver empezando por la ciudad tiene suspensiones blandas excelente confort de marcha uno de los autos con mejor andar en la ciudad y además es casi inmune diría a lomos de burro a cunetas y todo ese tipo de malformaciones de las calles uno puede andar prácticamente despreocupado con este auto porque no toca abajo en ningún lado y en la ruta recordando siempre que no es un auto deportivo sino que es un auto familiar bueno no defrauda fíjate lo puede ver en las imágenes en todo tipo de curvas el auto por supuesto se inclina porque es blando pero finalmente aposa y dobla bien es buena la tenida transmite seguridad al conductor y no solamente hicimos curvas también hicimos el lalom a 60 y 70 kilómetros por hora lo resuelve perfecto y también el esquive la famosa prueba del perro le esquive el perro a 100 kilómetros por hora y te digo que lo resuelve mejor que muchos autos más grandes de gama superior es muy bien resuelta esta prueba obviamente mediante control de estabilidad que por supuesto es de serie así que buena dinámica para un auto familiar no es inestable no es inseguro si tiene obviamente esa característica medio citrones cano de de ser blando y como navegando que hace al confort lo hace un auto muy agradable pero que bueno a veces puede dar una sensación de inestabilidad pero que en lo real no es así es un auto estable y quiero destacar también el trabajo de la dirección con un volante muy cómodo muy bien diseñado y una dirección que está asistida en su punto justo para que para ser bien blandita en la ciudad se podría mover con un dedo no ofrece ninguna resistencia y además tiene un diámetro de giro reducido lo cual facilita aún más un auto chiquito las maniobras de estacionamiento muy fácil maniobrar este auto así que en términos dinámicos te diría casi casi una sorpresa este nuevo citroën c3 qué pasa mati escuchás esto yo no puedo creer el ruido que hace el ventilador del motor del radiador se escucha va manejando y se escucha cuando se prende encima ahora con este calor aire acondicionado todo anda todo el tiempo mira el volante que mete esto tío yo tengo un auto modelo 80 hace menos ruido que esto a mí no me gusta este ruido yo creo que esto amerita una solución teleautos mira media hora el auto parado acá en marcha con el aire acondicionado 35 grados de calor el asfalto hirviendo y nunca se prendió el ventilador ruidoso del auto este sistema solución tiene auto 100% efectiva un éxito ya estoy ubicado en el habitáculo de este nuevo c3 te digo me lo imaginaba peores no para sigo peor quiere decir que es malo y era más malo todavía no 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 quise decir eso no quise decir eso a ver ubiquémonos es un auto low cost por lo tanto no vamos a encontrar materiales sofisticados ni de una calidad excepcional pero hay que reconocer que no está mal está bien presentado nada hace ruido no van haciendo ruido las puertas no ruiditos parásitos tampoco acá a nivel del panel y en general justamente toda esta plancha digamos que es práctica tiene un diseño funcional de todas las perillas por ejemplo del climatizador esta pantalla es muy práctica responde muy bien el sistema táctil es visible me gusta ese formato horizontal es generosa 10 pulgadas tiene de superficie y la verdad que nuclea todo lo que es la multimedia contando además con android auto y apple carplay que se pueden enchufar al usb pero también tiene conexión inalámbrica es muy muy práctico para no andar lidiando con los cables ahora le estoy tirando flores a esta pantalla pero se me vació el florero no hay más flores para cuando enfocamos al tablero que pasó a casi todo esto esto no es un tablero a ver entiéndase por tablero un cuadro con agujas en un cuadro analógico o podría ser una pantalla como los tableros digitales que se están usando últimamente en los autos pero esto no cumple con nada es un display antiguo monocromático chiquitito parece uno de esos relojes que teníamos viste cuando éramos chicos que recién salía lo digital no es mucho más grande que eso no tiene cuentavueltas habría que tener un cuentavueltas siempre a mano siempre es bueno tenerlo en el tablero está bien tiene indicación de temperatura del motor que no está mal muy chiquitita tiene también el ordenador de abordo aunque hay que estar metiendo los churros viste en la palanquita no tiene un comando acá afuera en el volante así que no esto definitivamente no citron y es una tendencia de la marca no es solamente este auto porque ya al c4 lounge le habían puesto en la última serie un tablero también así mal resuelto lo mismo advertí cuando probé el último c4 en europa hace poquito nueva generación también un cuadrito así similar a este y bueno ahora esto que es la verdad que para mí esto no es un tablero citron no no me gusta ni un poquito bueno y siguiendo con el interior una buena y una mala la buena es que la posición de manejo a pesar de que el volante sólo regula en altura no así en distancia la posición de manejo es buena está bien ubicada la pedalera y la butaca al menos en esta versión que es bien anatómica es muy cómoda se regula en altura y por lo menos podemos bajarla un poquito más para no ir manejando con la cabeza rozando el panel de techo no así la butaca del acompañante que es altísima es una cosa increíble y no es sólo de citroën es una tendencia actual de poner las butacas excesivamente altas no sé cuál es el beneficio pero vamos mirando casi con el borde superior del parabrisas acá a la altura de las cejas ahí ya que hablo de cejas que las mías no son chiquititas tenemos una sorpresa tenemos espejito a pesar de ser un auto del segmento inferior espejitos en los dos parasoles también en el del conductor de chiquito apenas me entra en las cejas pero bueno más o menos las a famo no acá es donde encontramos los beneficios de tener el techo alto en el acceso al habitáculo es muy fácil ingresar a la parte trasera de este c3 donde encontramos una zona muy muy amplia o fíjate lo que me sobra a mí a nivel de rodillas para mi posición de manejo que no soy de los que manejan justamente más adelante no me rosa la cabeza con el techo así que realmente voy cómodo en un asiento que no es duro tiene una puesta cabezas cómodo e inclusive el quinto pasajero que se ubique acá al medio va a ir menos incómodo que en otros autos similares así que bien citroën es si esto se precia de ser un auto familiar lo conseguiste es un auto que puede ser tranquilamente apto por una familia de cuatro o de cinco e inclusive el baúl a ver es chico obviamente pero no es de los más chicos de su segmento con poco más de 300 litros pero siempre una buena y una mala no debajo de la alfombra tenemos un auxilio temporal yo creo que un auto así podríamos tranquilamente al no ser una rueda enorme tener por lo menos un neumático igual que los otros cuatro pero el baúl la verdad que no está mal y acá atrás es de lo mejor de este segmento no te entiendo que me decís marco las conexiones es verdad me está señalando los dos usb que tiene acá para conectar dispositivos los chicos hoy por hoy agradecidos acá en esta consolita donde también están las teclas levanta vidrios traseras no es la mejor ubicación pero bueno eso se lo perdonamos me estaba olvidando de dos cositas una que hace al diseño que es una muy buena visibilidad hacia todos los ángulos inclusive hacia atrás con espejos generosos y otra el portón trasero una buena y una mala la buena es que se puede abrir con un botón que destraba junto con las puertas practiquísimo no hay que andar con la llave con cosas raras pero lo malo es que le falta una agarradera en la cara interior para bajar lo más fácil no estar ensuciándose las manos o marcando la pintura para justamente cerrar el portón y ahora me meto en el capítulo seguridad él no tengo todavía los resultados de los crash test porque todavía no se hicieron estamos esperando que la team en cap los haga pero bueno le vamos a poner una fichita a la plataforma cmp y a confiar que va a tener un buen resultado pero pero la cantidad de estrellas yo creo que no va a ser generosa porque no tiene airbags laterales tiene solamente dos bolsas de aire frontales conductor y acompañante entonces es un auto que en caso de choque lateral bueno no va a ofrecer la misma protección que otros modelos que si tienen airbags torácicos laterales o windows back para las ventanillas pero bueno un poco en compensación ya vimos que el control de habilidad funciona muy bien tiene cinco cinturones inerciales cinco apoyacabezas buen comportamiento así que en definitiva eso lo nivela un poco pero la falta de más airbags es sin duda una crítica importante qué es lo que menos me gusta de este nuevo c3 bueno algunos temitas de calidad no algunos materiales como los plásticos de las contrapuertas le faltaría también aislarse mejorar el aislamiento acústico no del motor sino del rodamiento o sea que está acá se ven algunas cosas de auto low cost por supuesto criticamos faltantes de seguridad como mayor cantidad de airbags el tablero es un tablero para mí inconcebible me gustaría ver otra cosa o entablar la relación con el auto que siempre es mediante el tablero con otro tipo de cuadro desde ya el auxilio temporal nunca me parece una buena opción y en cuanto al rendimiento bueno el consumo tanto en la ruta a 130 como en ciudad no es de los mejores no es de los autos más económicos y por último la frenada no en la ciudad donde se siente bien el sistema de frenos pero las distancias en la ruta son extensas o al menos más de lo que deberían y entre lo destacable voy a colocar primero al diseño porque a ver hay opiniones encontradas algunos nos gusta menos a otros les gusta más pero no deja de ser original y distinto así que vaya un pulgar también para la habitabilidad para este interior amplio y cómodo otro para el confort de marcha y la maniobrabilidad en la ciudad que realmente es muy muy buena también le voy a dar un pulgar a la solidez general del auto esto es algo que me sorprendió el buen desempeño por ejemplo en los caminos de tierra un buen comportamiento en general y no quería dejar pasar porque es un auto orientado por el agente joven con hijos chicos bueno lo que es la multimedia es realmente destacable el nivel de la conectividad de los recursos multimedia que tiene este auto al menos en las versiones más equipadas y por último un pulgar a la mecánica porque si bien es antigua con esta caja automática se lleva bien es interesante que haya autos del segmento inferior con caja automática y en definitiva tiene un buen nivel de potencia y buenas prestaciones con este motor viejito pero rendidor 1.6 y ya para ir cerrando bueno llegamos a los precios no este film pack full automático es el más caro de la gama y cuesta esto pero ponete todos los precios desde el 1.2 básico que bueno citroen asegura que es el auto más barato y por hoy del mercado no son muy buenos precios realmente comparando con la oferta de este segmento siempre y cuando se cumplan en los concesionarios que me han dicho que no se cumplen se están aplicando sobre precios lo cual es lamentable pero bueno en definitiva buena política de precios oficiales de citroen que además ofrece tres años de garantía que no es poco y bonifica los primeros tres servicios que también es un montón de plata además de algunas otras cositas a nivel plan de ahorro que vale la pena investigar bueno y con quien compite tiene la misma plataforma que un 208 pero para mí esto un poquito por debajo como también por ejemplo del polo o del cactus está por debajo de esos autos del cactus de citroen obviamente y está creo yo un poquito por encima por ejemplo del fiat móvil y del que ya no se vende acá en la argentina renault me parece que está más o menos en la misma línea por ejemplo de un toyota etios o por qué no también de algunas versiones del reno sandero me parece que juega ahí este producto novedoso low cost pero bien hecho y que como dije al principio me cierra más de lo que he pensado no